¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo decía, no manches. O sea, 18 años yo estaba de tercer portero. Sé que hay jugadores que sufren mucho para llegar a... A primera división. Y a mí se me abrieron las puertas muy rápido y... Bueno, ¿qué te puedo platicar de todo mi recorrido? Probé la soberbia. Muy fría, estuvo a mi lado y... Hubo gente que me puso los pies sobre la tierra, perdí amigos. Y yo me acuerdo que quedamos campeones y yo recibí... Bueno, una cantidad que nunca en mi vida yo había recibido. Y lo primero que hice fue... Y le compré una casa a mi mamá. En León me tocó tocar el cielo y palpar el infierno. Hubo gente que me decía, Te estás muriendo como una rata, nadie va a creer en ti. Está bien. Y le pegué con guante blanco. Dios me hizo... Dios de una persona ordinaria me hizo una persona a cierto punto extraordinaria en mi corazón. Mira, este torneo que viene es un reto para todos, tanto como ustedes como para nosotros. Porque siempre Veracruz está en un subo y baja, ¿no? El equipo de Veracruz ya no puede estar así, ya tiene que mantenerse. Yo le he pedido mucho a Dios. Que bendiga a Fidel. Y que tome decisiones que en verdad sean para salvar el equipo. El que llegue se tiene que jugar... O llenar, más que el bolsillo, se tiene que llenar de actitud, de responsabilidad y de amor por los que están peleando al lado. Porque yo no veo otra forma en la que nos podamos salvar. Yo siempre, antes de empezar cada partido, yo no le pido ser figura a Dios. Yo le pido dar la seguridad necesaria a este equipo. Pero por encima de todo está nuestro trabajo. No podemos dudar de eso, no podemos ser desleales con nosotros mismos. Nos tenemos que jugar más que la vida en este torneo porque no depende nada más nosotros, nuestra imagen. No es así. Hay familias enteras. Tienes que involucrarte a lo que viene. Tanto yo, como tú, como prensa. Tienen que sumar. Eso viene, se viene duro. Y mi mejor momento, pues sí. ¿Por qué decirte que no? Y la verdad es que sí es cierto. Tengo sueños, como todo jugador, tengo sueños. Pero paso a paso. Hoy por hoy, créetela. Que eres el portero de Veracruz. Y más adelante Dios te va a bendecir. En este centro, bueno por cierto. ¡El remate! El balón que queda, el disparo. ¡Melitón! Y va con Mascorro y levanta la cara. Y centro. ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué atajada de Melitón! ¡Viva para adentro! ¡Qué atajada acaba de hacer Melitón! ¡Qué barro!